Mira, este mes de junio he facturado 16.150 euros, ¿vale? Y os voy a dar un consejo que a mí me ha ayudado mucho, porque ya os digo, muchísimo está aquí, ¿vale? No, muchísimo no todo. Si tú no cambias tu mentalidad, si tú no cambias esto que voy a decir a continuación, es imposible, es imposible que empieces a facturar cualquier cosa, ¿vale? O sea, hasta que no hagas esto, no va a cambiar nada. Por eso te digo, no es sumar cosas, qué hay que hacer, la píldora mágica, cuál es la mejor página web, cuál es el funnel de ventas, qué es no sé qué. No, 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 no. Esto no funciona así. No son los cinco tips para hacerte millonario, para ganar pasta y vivir de tu pasión. Escucha esto y empieza a cambiar esto. Si empiezas a cambiar esto, ya es clave. Y a mí, yo te digo, la pasta, el dinero que tú facturas es simplemente el resultado, ¿vale?, de lo que estás haciendo. Si tú generas 800 euros, es porque tú te mereces generar 800 euros. Si tú facturas 20.000, es porque tú te mereces facturar 20.000. Es así de cajón. Es el valor que tú tengas, el éxito que tú tengas, ¿vale?, nunca va a sobrepasar tu crecimiento personal. Tú tienes que crecer como persona, porque al final yo facturo este dinero porque estoy ayudando a la gente. A mí me da igual la pasta, no estoy buscando el dinero. Por eso lo digo con tanta transparencia. Voy ayudando constantemente, estoy creando contenido, estoy ayudando a todas esas personas que quieren un cambio físico, quieren su mejor versión, quieren quitar esos complejos. Y de todo eso, de todo el trabajo diario y dono fallar, es el fruto de los resultados. Vamos con este consejo que te va a ayudar mucho. Let's go. ¿Qué tal estamos, gente? Bueno, vamos con un vídeo más. No voy a hacer todos los vídeos tampoco en casa, en el coche. Bueno, vamos a hacer lo que apetezca, que eso es lo más importante. Vale, estamos sábado, 8 y 26 de la mañana. Acabo de salir del gym justo ahora. Y sigue sábado, tío. Me da igual que sea sábado, sea domingo. Tengo un propósito, tengo una ilusión. Me he levantado con ganas hoy. Y ayer me ha acostado a las 12 de la noche, 12, 12 y media. Nos la tiene que sudar y te la tiene que sudar. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve? Eso es lo que tienes que pensar, tío. ¿Sabes qué es lo que a mí más despacio? ¿Sabes? Los inicios, ¿sabes por qué son tan complicados? Y te digo porque te quiero ayudar para que lo hagas ya, tío. Yo cuando quise hacer mi cambio físico, con 14 años, porque tenía grandísimos complejos, yo era un chaval súper flaco, pero flaco de cojones, tío. O sea, y aunque no estuviera tan flaco, es que no me gustaba. O sea, no me gustaba la situación en la que estaba. Me miraba al espejo, tenía como el pecho hundido, tenía unas patas de alambre de la hostia, no tenía ni gemelos, me miraba al espejo y era fatal. Iba a la playa y ni siquiera me quitaba la camiseta. Me acuerdo que andaba siempre con la camiseta como tumbaula horrible, tío. Eso no es vivir, tú. Eso no es vivir. Tú cuando tienes complejos, no vives. Pasa el tiempo, pero no vives, no disfrutas, porque estás todo el rato con la paranoia. No estás presente en el sitio. Yo no estaba presente en el sitio. Podía estar en la playa, podía estar con una comida con los colegas, podía estar no sé dónde, pero no estaba presente, porque mi cabeza constantemente no dejaba de pensar esos complejos, ¿vale? Al igual que cuando empecé en la cuarentena a grabarme vídeos, al principio era tanto miedo, tanto miedo por el qué dirán, tanto miedo por qué pasará, tanto miedo, tanto, 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 tanto... ¡Tanto toro! Es el miedo lo que más nos frena y lo que más te para y lo que más paranoias te hace. Cuando empiezas a tomar acción, siempre escuchamos lo mismo, hay que tomar acción, pero es que es 100%, tío. Cuando estás haciendo, se te va ese miedo. O aunque tengas miedo, es como que lo estás abrazando y tiras para adelante, tiras para adelante. En el momento que paras y empiezas a pensar mucho, todo son paranoias, todo... Mira, es lo que os dije en el vídeo anterior, ¿vale? Cada uno te va a ver de una manera, no le puedes gustar a todo el mundo, es lo que dije de la botella el otro día, ¿vale? Una botella de agua, pues la que... Ahí atrás de botella... Ahí no, no he traído botella. No he traído botella de agua. Tengo una sed de la hostia, además. Que cada uno te va a ver de una manera, ¿vale? Yo estoy... Tengo hate, tengo a saco de hate. Bueno, a saco no, pero tengo bastante hate. Y luego tengo gente que le están encantando estos vídeos, ¿sabes? Y cuanto más muestres tu manera de ser, más produce polémica. Yo ya os dije, porque es como que está el polo puesto y el polo que le gusta y el polo que no le gusta. Que es a lo que voy tú. Que cada uno te va a ver de una manera. Es imposible. Es como... Tío... No sé cómo decirlo, macho. Yo puedo decir que... Ahí hay tres metros de altura y otro va a venir y va a decir que hay dos. Y para él hay dos metros, tío. Y yo aunque le diga son tres metros, para él son dos. Pues esto es lo mismo, tú. ¿Vale? Esto es lo mismo. Hagas lo que hagas, siempre van a decir algo. Entonces... Y además, el que lo dice, por lo general... Por lo general no es siempre, tú. Imagínate que tú quieres hacer un cambio físico. ¿Vale? Y como tienes miedo, necesitas escuchar la aceptación de alguien. Necesitas... Como tú no te crees que lo vas a hacer, necesitas preguntarle a la gente. Eso es muy común. Yo lo hacía también. Quería hacer un cambio físico y le preguntaba a mi madre, le preguntaba a mi colega que estaba gordo, le preguntaba a mi otro colega que estaba flaco, no le preguntaba a una persona que estaba en la situación que yo quería estar, ¿sabes? No, porque... Pues me daba como vértigo. ¿Cómo lo va a decir esa pregunta a esa persona? Porque el que está fuerte me va a decir que soy un miserable. Y es justo todo lo contrario. El que ya lo tiene... No todos, pero la gran mayoría te van a querer ayudar y te van a decir, no, tío, tú puedes hacerlo. Yo también en su día estaba flaco. Ponte las pilas y empieza ya. Pero si tú le preguntas al flaco de tu colega o al gordo de tu colega, pues, ¿qué te van a decir? Eso, no, 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 tú. Vas a ir al gimnasio, se van a reír de ti. Qué vergüenza. ¿Y qué? Y ahora vas a empezar a hacer flexiones. Te van a llamar que eres un chulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué te van a decir eso? Pienso un poco, a ver. Porque ellos no lo han conseguido. Entonces, si ellos no tienen algo que tú quieres tener, ¿cómo narices te van a ayudar? Al igual que, quiero abrir un canal de YouTube y quiero empezar a hablar de fitness o quiero hablar de coches porque sé la hostia y se lo preguntas a tu colega que trabaja de camarero que no sabe ni lo que es YouTube, nunca se ha grabado un vídeo. ¿Qué cojones te va a decir? Te va a decir, pues, lo que dicen. Ah, ahora te vas a hacer influencer y vas a ganar mucho dinero y luego te vas a ir a Andorra para no pagar impuestos y se van a reír de ti y vas a empezar a pedir likes. No, tío. Es lo más importante, tío. Tienes que quitar esos miedos. Lo primero es quitar esos miedos. Te lo tienes que creer. Y por eso los inicios son los más difíciles porque como no has construido nada, no te lo crees. Porque en el momento que ya empiezas a conseguir cosas, ya te lo vas creyendo y esto haces así, para arriba. Porque al final tú te lo crees cuando consigues resultados. Por eso os digo, lo más importante es tomar acción y tener también una rutina diaria de no fallar tu palabra. Porque como nadie va a creer en ti, tú te lo tienes que creer. Tú te lo tienes que creer. Por eso os digo tanto que lo más importante es una rutina diaria, unos hábitos sólidos diarios y un físico trabajado. Me la suda lo que vayas a hacer. ¿Vale? Pero tienes que tener confianza contigo mismo. Y la confianza la construyes. Cuando tú consigues un físico, mucha gente no lo sabe. El que está gordo y el que no tiene un físico trabajado va a gitear este vídeo y va a decir, ah, pues como hubo un comentario anterior, ¿el físico qué tiene que ver para construir algo? El físico te da la confianza, el físico te da la disciplina, el físico te da la determinación. Porque me cago en la leche, tío. Yo llevo desde los 14 años entrenando y no he parado. Y yo no estaría en la situación en la que estoy pudiendo ayudar a otras personas a cambiar su físico y creando un canal de YouTube y pudiendo ayudar a través de las redes sociales si el físico que he construido no me daría esta disciplina porque me cago en la leche, tío. Me he levantado a las 5 de la mañana, he estado leyendo, he venido a entrenar y ahora estoy grabando y he dicho a la mañana, grábate un vídeo para YouTube. Y es pura disciplina, es pura determinación y eso te lo da el gimnasio. El gimnasio o ir a un parque a hacer flexiones o entrenar en casa o que hagas actividad diaria. No tiene por qué ser gimnasio actividad diaria. Algo. Controlar lo que comes porque no estás fallando a tu palabra y cuando tú no fallas a tu palabra ganas confianza en ti mismo. Entonces no hace falta que se lo preguntes al gordo de tu colega o al tonto del turno porque te va a decir que no puede porque él tampoco lo ha conseguido. ¿Vale? Muy importante. Es clave que no preguntes tanto. Si preguntas, pregúntale a esa persona que ya lo ha conseguido. ¿Vale? Es como yo con la piedra. Yo tengo un entrenador que es la hostia. ¿Vale? Que hagan un montón de chapelas. Yo no voy a ir a una escuela de piedra o no le voy a decir a alguien que me enseñe la piedra que no tiene ni idea. Voy al don del mejor y el mejor me está enseñando lo mejor. Y tienes que tomar acción rápido, instantáneo. ¿Vale? Es lo que frena el estar pensando miedos constantemente. El miedo es lo que frena. 100%. En el momento que la bola empieza a rodar es como, esto yo lo veo a diario con mis clientes también. Tengo clientes que tienen que bajar 20, 30 kilos. Clientes muy flacos. Clientes con muchos complejos. Yo también los tenía. Yo también los tenía y no me avergüenzo de decirlo. Yo tenía muchos complejos y yo enseño a la gente lo que yo he superado que es lo que no entiende la gente. Entonces, no es aceptarse. ¿Vale? No es aceptarse. A mí me da igual lo que digan. No es aceptarse. Yo estaba flaco y a mí mi madre me decía no, te tienes que aceptar como eres. Somos de una constitución muy delgada o estás bien, estás bien. Pero yo no me veía bien. Me da igual. No es cuestión de ir a un psicólogo. Yo he estado con psicólogos. Tengo un psicólogo también. O sea, no es aceptarse. No es que tienes que vivir porque el físico es resultado de la disciplina que tienes, los hábitos que tienes, los niveles de energía que transmites con el entreno. Cuando tú estás flaco, flaco de cojones, estás gordo, es porque no tienes autocontrol con la comida, porque tienes malos hábitos, porque no entrenas, porque no tienes disciplina, no tienes determinación, tienes niveles bajos de energía, tienes vergüenza, tienes pereza. Eso no hay tu tío que quiera aceptar. Tienes que solucionar eso. Y solucionamos dando la vuelta y creando unos buenos hábitos sólidos. Y un cambio físico no es un físico. Es lo que luego te va a dar determinación, confianza. Yo grabo constantemente después de entrenar. puedo grabar también sin entrenar, pero los niveles de energía que siento yo ahora mismo a las ocho y media de la mañana un sábado cuando la gran mayoría de la gente está en la cama dormido o la gran mayoría está de fiesta con una resaca de la... No, resaca no, todavía están emborrachos en la cama. ¿Cómo cojones van a grabar un vídeo así? ¿Me explico? Vamos con todo.